Bienvenidos amigos de Más Terror MX, esta noche nos encontramos aquí para compartir una inquietante historia que les erizará la piel, una historia sobre los terrores que se esconden en la oscuridad, sobre aquellos monstruos que recorren las calles por la noche buscando a su próxima presa, una historia que puede estar basada en hechos reales o solo ser una creepypasta, una historia sobre una mujer que pensó haber escapado de su peor pesadilla, pero pronto descubrirá que no estaba tan lejos como creía, un encuentro fortuito desatará en ella los recuerdos de un pasado que intentó encerrar, despertando de nuevo el terror que le acechaba entre las sombras, una historia que los mantendrá en vilo, donde no podrán distinguir la realidad de la ficción, donde cada paso en la oscuridad podría significar un encuentro con aquello que más tememos, un relato que erizará la piel y pondrá los pelos de punta, así que prepárense para pasar miedo, porque esta historia no les dejará indiferentes, o acaso tienen miedo? Trabajé como asistente social durante 12 años en la costa este, vi niños maltratados, mujeres maltratadas y muchos otros problemas mentales, mal juicio o peor suerte, tanta gente sufriendo y te involucras e intentas ayudar y luego tienes que dejarlo en el trabajo para que no te coma vivo cuando te vayas, y en general se me daba bien compartimentar este tipo de cosas, pero entonces cinco meses antes de dejarlo y mudarme al otro lado del país, conocí a una joven traumatizada y todo cambió, se llamaba Hattie McGovern y era una estudiante universitaria que había sido atacada la noche anterior mientras cruzaba por un parque de camino a su barrio, cuando la vi estaba en el primero de los tres días de observación, tenía heridas, claro, pero en su mayoría eran cortes y vibraciones en el cuero cabelludo y lo que decía no tenía mucho sentido, cuando nos quedamos solos y terminé de hablarle de los servicios públicos de los que podría beneficiarse, le pregunté si quería hablar de lo ocurrido, había oído lo suficiente de la enfermera de fuera para saber que sería una locura, pero no tenía ni idea de los detalles hasta que empezó a hablar con su voz suave y ronca, dijo que había recorrido la mitad del parque caminando a paso rápido porque pensaba ducharse y luego volver a salir para encontrarse con unos amigos y se estaba quedando atrás, cuando se dio cuenta de que un hombre mayor caminaba a su lado, bueno no a su lado sino a unos 15 metros, caminando por la hierba, pasando por encima de setos y aceras sin aminorar la marcha ni mirar siquiera por donde iba, en lugar de eso se limitaba a seguirle el ritmo paso a paso y a mirarla fijamente con una amplia sonrisa que le hacía parecer una calavera entre su piel pálida y su calva, esto la asustó por supuesto y empezó a caminar más deprisa, no corrió porque le pareció que era como huir de un oso, no hay que mostrar debilidad ni miedo sino huir antes de que las cosas se pongan feas, así que se giró para mirar por dónde iba y ver si veía a alguien más cerca que su complejo de apartamentos, a una manzana de distancia, no había nadie y cuando miró hacia dónde había estado el hombre, éste había desaparecido, fue entonces cuando sintió la mano que se hundía en su larga melena y la tiraba al suelo, había sabido que iba a hacer algo relacionado con su pelo, sus heridas aparte de un morotón en la garganta y un par de rasguños más estaban todas en la cabeza, decenas de lugares supurantes donde el extraño calvo la había sujetado y le había cortado bruscamente todo el pelo con una navaja de afeitar, llorando suavemente me enseñó una foto suya de la semana anterior, el pelo largo y rizado del color de la miel del verano enmarcaba su rostro entonces sonriente, una ella del pasado que no sabía lo que estaba a punto de ocurrir, la versión de ella que tenía ante mí parecía diez años mayor y rota de algún modo fundamental, conteniendo las lágrimas dijo que cuando el hombre la tiró al suelo se quedó sin aliento, pero que inmediatamente empezó a intentar levantarse y escapar, que él la había agarrado por el cuello y la había vuelto a sujetar, pero sólo por un momento, lo suficiente para que pudiera escupirle en la cara, Hattie dijo que no tenía sentido, pero después de que él hizo eso ella no pudo moverse más en lo absoluto, la chica me dijo que los médicos habían tratado de decir que era shock o miedo, pero ella dijo que eso era mentira, estaba paralizada por el fajo espeso y maloliente que le había escupido en la cara, y ni siquiera él sacando la navaja de un bolsillo oculto consiguió que volviera a moverse más allá del martilleo de su corazón, él no dijo nada, se limitó a sonreír mientras le arrancaba puñados de pelo de cuero cabelludo, le pregunté si le dolía y soltó una carcajada acuosa, me dijo que sí, pero que eso no era lo peor, lo peor era sentirse violada y que le quitaron una parte de sí misma, incluso más que el miedo de lo que él pudiera hacer después, esa sensación había sido lo peor, cuando la puso boca abajo para cortarle el resto del pelo sintió los primeros cosquilleos de movimiento, no lo suficiente como para moverse de verdad, pero sí algunas pequeñas sacudidas, decidió esperar, dejar que volviera más y luego tratar de correr cuando llegara la oportunidad o él estuviera distraído, no es que estuviera sentada esperando que él hiciera lo que quisiera, en todo momento estaba tensa para intentar luchar si veía que la espada se acercaba a su cuello o él intentaba quitarle la ropa, sólo sabía que aún no podía moverse o luchar y quería que él fuera despacio o que se detuviera y la dejara en paz, eligió lo segundo, cuando le hubo cortado el último mechón de pelo recogió el montón que tenía junto a la cabeza y se alejó unos metros fuera de su campo de visión, entonces oyó una especie de jadeo y ahogo y aunque le costó trabajo consiguió girar ligeramente la cabeza para ver qué hacía, le estaba comiendo el pelo, todo, se metió puños dorados uno tras otro mientras masticaba y jadeaba y se atragantaba y tragaba, el sonido era repugnante pero verlo era peor, decía que le daba más miedo que antes aunque no sabía decir por qué y fue entonces mientras ella permanecía congelada y horrorizada cuando el hombre soltó de repente un gemido ahogado y se desplomó sobre la hierba, permaneció ahí retorciéndose durante lo que le parecieron uno o dos minutos y aunque desde su ángulo no podía verle la cara, tuvo la sensación de que le estaba dando un ataque o se estaba ahogando, esperaba lo segundo pero no se atrevía a confiar en ello, obligando a sus miembros a moverse se puso a cuatro patas y empezó a arrastrarse hacia la calle, todo le resultaba extraño y lento pero empezó a avanzar, mirando de vez en cuando hacia atrás para ver si el hombre seguía afuera, primera vez seguía en el suelo y se retorcía, la segunda vez estaba sentado y mirándola fijamente, fue en ese momento cuando empezó a temblar y a llorar más fuerte así que después de esperar un par de minutos le hice una pregunta para incitarla, vino otra vez a por ti, no, dijo ella, se miraron, él le dedicó otra sonrisa y ella empezó a arrastrarse más deprisa mientras gritaba como una loca, un chico corría por el otro lado de la calle y se acercó a ayudarla, cuando volvió a mirar su agresor ya no estaba, gracias a Dios le dije y ella asintió con la cabeza pero me di cuenta de que había algo más, cuando le pregunté hizo una larga pausa antes de negar con la cabeza, pensará que soy una loca mentirosa como hacen ellos, tuve que asegurarle varias veces que no pensaría tal cosa antes de que por fin me contara el resto, cuando se sentó, cuando lo vi por última vez, ya no era calvo, tenía el pelo largo y grisado, rubio como el mío, se comió mi pelo y me lo robó, durante los dos meses siguientes seguí su caso, Hattie se había trasladado a Wisconsin para estar con su familia y aunque sus heridas físicas estaban cicatrizando bastante bien, aún tenía problemas emocionales derivados del ataque, cuando llamé a su consejera de salud mental en su nueva universidad, intentó hablar en términos muy generales y no darme ningún detalle, pero hacia el final de la conversación se le escapó uno, pobrecita, es tan extraño que no le vuelva a crecer el pelo, pasó otro mes y medio hasta que vi el graffiti, normalmente cogía un autobús a casa a sólo dos manzanas de mi trabajo, pero un día mi línea normal de autobús se retrasó debido a un accidente, así que tuve la opción de pagar un taxi o caminar más hasta otra parada, elegí esta última opción y aunque en el barrio por el que viajé no me pareció especialmente duro o peligroso, estaba más deteriorado que los lugares donde trabajaba o vivía, más negocios cerrados y solares descuidados y grafitis esparcidos por las paredes aquí y allá, cuando me acercaba a la parada del autobús tuve que pasar por debajo de un puente elevado que tenía dibujos y refranes más coloridos, insultos y fanfarronadas, sin embargo entre aquel tumulto de líneas y gravatos una cosa sobresalía, como si ninguna de las demás quisiera estar cerca de esta única línea escrita con letras sencillas de color rojo oscuro, sólo se come lo mejor de nosotros. Un año antes me habría reído del graffiti, preguntándome si era un comentario social o la frase de una película, pero al caminar por aquel parche de sombra mientras las palabras me quemaban desde arriba, mi mente se dirigió inmediatamente a Jati y caminé más deprisa hasta llegar a mi parada, cuando llegué miré hacia atrás y fue entonces cuando le vi, un hombre delgado y pálido con una larga melena rubí, puede que soltara un gritito en ese momento, no lo recuerdo, recuerdo que me volví hacia la calle pensando que tenía que llamar a un taxi o llamar la atención de alguien, cuando vi que el autobús doblaba la esquina a una manzana más abajo, casi lloró de alivio, corrí a ese encuentro, me subí en cuanto se abrieron las puertas y cuando miré hacia atrás, no vi rastro del hombre por ninguna parte, con el corazón palpitante miré mi pase y tomé asiento en medio del autobús, sólo estaba medio lleno, pero la comodidad está rodeada de otras personas, incluso de completos desconocidos, era innegable, me sentía como una gacela escondiéndose en la manada de un león al acecho, el dramatismo del pensamiento me hizo reír, no estaba exagerando, había visto realmente al hombre o sólo me lo había imaginado porque estaba cansada y había tomado una ruta extraña que me inquietaba, mirando el móvil calculé que la parada más cercana a casa estaría a unos 20 minutos, tras un momento de debate puse la alarma del móvil a los 15 por si me quedaba dormida, aunque parecía poco probable dado el pánico que había sentido momentos antes, me desperté al oír unas palabras cerca de mi oreja derecha, tienes unos ojos preciosos, salté en el asiento y empecé a darme la vuelta cuando me quedé helada, ya había anochecido y las ventanas del autobús estaban ennegrecidas por la creciente noche, en el reflejo de la ventana más cercana a mí, no sólo podía verme a mí misma, sino también a quien me había hablado, era el viejo rubio apoyado en mi oído como un amante susurrante, en el reflejo mi mirada aterrorizada encontró sus ojos lechosos, colgando como lunas infectadas sobre su sonrisa enfermiza y falsiforme, me sostuvo con esa mirada un momento antes de volver a susurrar las palabras, tienes unos ojos preciosos, el miedo rompió el hechizo esta vez y salté de mi asiento y corrí hacia la puerta delantera, gritando al conductor que me dejara salir, que me dejara salir ya maldita sea, sorprendido o irritado se detuvo en la acera mientras sonaba la alarma de mi teléfono, estaba a sólo dos manzanas y no me importaba correr todo el camino, así que eso es exactamente lo que hice, salté del autobús cuando se abrieron las puertas, me quité los tacones y corrí descalza por la acera las dos manzanas que me separaban del edificio, no miré hacia atrás en todo el trayecto y hasta que no estuve detrás de la puerta y eché el pestillo, no respiré ni me atreví a mirar por la mirilla, no vi rostro de nadie ahí afuera y cuando me acerqué a mis ventanas en busca de alguna señal del viejo que me seguía, no encontré ninguna, me alegro, tal vez fuera una coincidencia pero aunque fuera el tipo de Hattie no había podido haberme seguido hasta mi casa, no con lo rápido que iba, llamaron a mi puerta, ahogando otro grito me arrastré hacia la puerta sin querer delatar que estaba en casa, al mirar por la mirilla no vi a nadie, tal vez había sido un error y la persona se había dado cuenta de que se había equivocado de puerta y había seguido adelante, esperé un par de minutos observando y escuchando por alguien y no había nada, no fue hasta que me giré para ir al salón cuando volvieron a llamar a la puerta con un ritmo más rítmico y familiar, me estremecí al darme cuenta de que reconocía lo que era, mordiéndome el labio volví a la puerta y miré de nuevo a través del agujero, aún no había nadie que yo pudiera ver, no es que fuera a abrir la puerta para comprobarlo y si estaban de pie a un lado esperando a que yo abriera la puerta, me planteé llamar a la policía pero no sabía qué decirles ni si vendrían por algo tan insignificante, así que llamé a un chico del edificio, George, le dije que creía que un tipo raro me había seguido hasta el edificio y que alguien llamaba a mi puerta, le importaría venir a ver si veía algo, al principio parecía somnoliento e irritado pero cuando oyó el miedo en mi voz dijo que iría enseguida, menos de cinco minutos después volvieron a llamar a la puerta pero esta vez le siguió rápidamente la voz de George, señorita Castillo aquí no hay nadie voy a comprobar los otros pisos pero creo que está bien aunque alguien le dejó algo aquí afuera, desbloqué la puerta y la abrí parcialmente, me han dejado algo, George empujó el objeto por la rendija y me lo dio, tomo, esto es para ti supongo, creo que estás bien pero ten cuidado vale, hay cosas malas ahí afuera, me di cuenta que decía cosas en vez de personas pero lo dejé pasar, George pasa algo, parecía un poco más pálido mientras forzaba una sonrisa y negaba con la cabeza, sin levantar los ojos hacia los míos, no, creo que todo está bien, solo mantén la puerta cerrada vale y avísame si tienes más problemas, tengo que volver abajo, pensé en recordarle que revisara los otros pisos pero inmediatamente se fue, volví a cerrar la puerta con llave y decidí no darle importancia, tenía la sensación de que no iba a ir a ninguna parte excepto a su propio apartamento a girar su cerrojo, esa sensación aumentó cuando encendí las luces y miré más de cerca lo que me habían dejado, tal vez había sido una amenaza burlona o una advertencia pero yo sabía lo que parecía, una promesa, así que al día siguiente di mi preaviso y trasladé la mayoría de mis cosas a un hotel de larga estancia, tres semanas después estaba conduciendo un camión de mudanzas por todo el país hasta mi nuevo hogar, lo primero que coloqué en mi nueva casa fue el regalo que me hicieron aquella noche, odio mirarlo pero necesito verlo, que me lo recuerden como una cabeza o un corazón lleno de cicatrices o las letras rojas garabateadas bajo un puente, me advierte de que nunca baje la guardia, que nunca asuma que la obscuridad no tiene nada más que miedo vacío esperándome en sus profundidades, incluso escribiendo esto puedo verlo en mi manto brillando en un gris apagado, creo que está hecho de peltre y me parece muy pesado y viejo las pocas veces que he sido capaz de tocarlo, aunque ya no lo necesito sigo viéndolo cuando cierro los ojos, una cuchara de metal de mango grueso con un cuenco profundo y redondo que se estrecha hasta un borde afilado en el borde exterior, no por diseño inicial sino por el uso de una piedra de afilar o un afilador, ahora es más como una navaja dura y fría y mordazmente fina con forma para cortar y cavar y sé sin comprobarlo que si alguien me lo metiera en la cuenca del ojo podría rebanar el párpado y sacarme el glóbulo ocular como si fuera un trozo de melón demasiado maduro, me tiemblan las manos mientras escribo esto último, no puedo seguir mirando la chimenea así que miro por la ventana, aún no ha oscurecido pero las sombras engordan con cada bocado de día que pasa, me obligo a seguir mirando hacia el crepúsculo cada vez más profundo y algunas noches incluso me digo a mí misma que no sigo teniendo miedo, pero el susurro de mi corazón no es de valentía o fortaleza, es el terrible doble susurro del corazón de Agacela que mira hacia la oscuridad, no mira por coraje sino por terror y necesidad y una débil y temblorosa esperanza, esperanza de que cuando miramos a la oscuridad nada nos devuelva la mirada desde ahí terroríficos, espero que hayan disfrutado de esta historia tan perturbadora, como pueden darse cuenta lo desconocido es lo que más nos aterra en la oscuridad de la noche, para seguir descubriendo más historias sobrenaturales, horror indescriptible y suspenso escalofriante te invito a suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo con aquellos valientes que también buscan una experiencia de terror única, juntos desafiaremos lo desconocido y exploraremos los límites entre la realidad y la pesadilla, recuerda no tengas miedo de eso que no puedes ver pero sientes acechando en las sombras, puede ser que algo quiera apoderarse de una parte de ti, tal vez un susurro en la oscuridad o algo más inimaginable, mantén la valentía y la curiosidad porque en más terror mx siempre habrá algo esperando para sorprenderte, hasta la próxima entrega de terror, que la oscuridad te guíe pero no te consuma, suscríbete, da like y enfrenta el terror con nosotros, ah y no tengas miedo de eso que no puedes ver pero que está ahí, detrás de ti. Gracias por ver el video.